¡Gracias! 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 Estás escuchando Carbono Catorce a través de UN Radio. ¡Gracias! A aquellos dos años, tenían la razón, estaba sorv�idido, que era lo menos, Parce independientes con el Colombo , a los otros, por la ley de los mismos when and celle se liberó. Otro tiempo hace triste, tú cambiaste, yo moríste Otro tiempo hace triste, tú cambiaste, yo moríste En la sociedad, porque soluciones llegan los problemas Te domines una sol, un millón, muy raro Y yo fuera de cerro, ahora cambiaste y también nos necesitaste Otro tiempo hace triste, tú cambiaste, yo moríste Otro tiempo hace triste, tú cambiaste, yo moríste Estás escuchando Carbono Catorce a través de UN Radio No hay detalle muerto en este momento Hay detalle muerto, su asistido sigue viento Hay detalle muerto, uno a otro aumento Hay detalle muerto, que empezaba el ser aumento Hay detalle muerto, no pasó ni el cuento Hay detalle muerto, ni una flor ni un aumento Estás escuchando Carbono Catorce a través de UN Radio No hay detalle muerto, no hay detalle muerto Si las ideologías favorecen la violencia ¿Por qué no desestimulamos su existencia? Si las fronteras empeñan en dividirnos ¿Por qué no derribarlas para todos unirnos? Si la insolencia y corrupción aumentan ¿Por qué esta gente más bien no está muerta? Si el delito aumenta entre la gente ¿Por qué no desestimulamos su existencia? ¿Por qué no desestimulamos su existencia? ¿Por qué no desestimulamos su existencia? Si la venganza corroe tu conciencia, ¿por qué no te acercas a tanta demencia? Si estas palabras terminan por herirte, ¿por qué no te buscas en donde morirte? Si la guerra te lleva a la victoria, ¿por qué no acabar con toda esta escoria? Si un fusila amenaza tu cabeza, ¿por qué no lo enfrentas con toda tu fuerza? Los de izquierda malos, los de derecha buenos, religiosos malos, antisociales buenos, la sociedad es mala. El que canta vuelo y dice de esa. Los de derecha malos, los de izquierda buenos, antisociales malos, religiosos buenos. El que canta malos, la sociedad es buena y dice de esa. Estás escuchando Carbono Catorce a través de UN Radio. No solía pensar, que podía gritar, unas soluciones al mundo encontrar. Quizás yo estaba equivocado, solo me quería matar. Yo lo único que sé, que sé, es el solo que está. Todo son colores de la bandera y no deben quebrar nuestras tonteras. Todo son colores de la bandera y no deben quebrar nuestras tonteras. Hoy en un año teehones son colores de la bandera y que mansionera contra tu fuerza. Más dos tiempos. Los de derecha sabía abandonar las m 1982. Música ¡Notch! ¡Suscríbete al canal! Carbono catorce, a través de UN Radio. 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 Estás escuchando Carbono Catorce a través de UN Radio. Soy de pueblo, soy de barrio, soy otro hincha del medallo. Pasan los años, pasan los días y siempre con la misma alegría para el rey de corazones. Un equipo de muchas pasiones, hemos llorado, hemos reído. Después de cada puto partido, vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Cada juego dando la vida, en la tribuna mi alma perdida. Se están saltando, nos vamos apoyando, miles de coros por vos cantando. Para el rey de corazones, un equipo de muchas pasiones. Hemos llorado, hemos reído, hemos llorado, hemos reído. Después de cada puto partido, vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Soy de pueblo, soy de barrio, soy otro hinchas. El rey de corazones, el rey de corazones, un equipo de muchas pasiones. Hemos llorado, hemos llorado, hemos llorado, hemos reído. Después de cada puto partido, vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Vamos, vamos, hincha la roja, resistiendo hasta la muerte. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Estás escuchando Carbono Catorce, a través de UN Radio. Yo me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Y tú me muero independiente, en la noche voy a estar presente. Yo me muero independiente El Que tenen las calles y caminas En las calles En las calles ¡En las calles sólo estarás! En las calles ¡En las calles sólo estarás! Esas cañas donde habitan la lujuria y la avaricia El dolor y la amargura se suplican al que pasa Sus monedas devaluadas Esas calles donde mueren la fe y la esperanza Y hermosas prostitutas Regostando en las puertas El cansancio de tu alma En las calles pum 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 En las calles tas 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 En las calles pon 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 En las calles solo estarás En las calles pum 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 En las calles tas 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 En las calles pum 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 En las calles solo estarás En las calles pon 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 Gracias. Estás escuchando Carbono Catorce A través de UN Radio Carbono Catorce Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Que los ricos toman mierda Que las pones como al pan No me importa lo que pienses De esta arca viria presidente Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda De los ricos toman mierda Que los pobres toman fan No me importa lo que pienses Alvaro Uribe es presidente Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Eres una mierda Hijo de putas No te pierdas nuestra nueva edición De Carbono Catorce Aquí en UN Radio Hasta pronto HJG cincuenta y uno Cien punto cuatro FM UN Radio Medellín Emisora de la Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos ¡Suscríbete al canal!